El Ibiza Cupra Concept fue la estrella del stand de Seat en el pasado Salón del Automóvil de China 2012. La marca avanzó que el prototipo era una versión muy aproximada del que será el coche de calle. El frontal es más grande e incluye una toma de aire inferior que acentúa a la anchura y contribuye al aspecto deportivo del modelo. Los espejos retrovisores son de color negro y contrastan con la exclusiva pintura amarillo cromo que viste al Cupra. Las luces de marcha diurna con tecnología LED, presente también en los pilotos traseros, perfilan los faros. Su propulsor es un 1.4 TSI biturbo de inyección directa. Con 180 caballos de potencia, tiene un par motor de 250 Nm. Incorpora una transmisión automática DSG con 7 velocidades y doble embrague y destaca por sus potentes frenos y por el diferencial autoblocante electrónico XDS. El equipamiento de serie es muy completo e incluye asientos deportivos tapizados en piel con detalles en color amarillo a juego con la carrocería.